Señor, ¿cómo me lo voy a traer? ¿A la Cuba libre de la libertad? No que no se haga nunca, eso no se ha debido de nunca hecho. Ni entregar a los espías asesinos de este país, que lo están hoy reconociendo, hoy le están dando homenaje a él. ¿Qué tipo de Cuba usted espera? Cuba libre, independiente. Ok, muchísimas gracias. Sin los cuatro, ni su comidiva, ni los parientes. Estoy apoyando a los cubanos y para decirles también que hay que conversar con el pueblo cubano, porque eso es lo que hay que conversar de tantos años que han sufrido. Ellos son los que hay que sentarse a conversar.